Hola, mi nombre es José David Hernández Pérez, soy estudiante del cuarto semestre de la Universidad Olmeca en la licenciatura en enfermería. Siempre he pensado que la salud es primordial para la sociedad. Siempre me llamó la atención el área de ciencia de la salud y un familiar que es médico general también me motivó para elegir esta carrera. El plan de estudio es excelente ya que contamos con maestros de calidad que nos orientan, nos guían para ser unos buenos profesionales de la salud. Día a día pongo mi mejor esfuerzo, empeño, dedicación para obtener mi título expedido por la máxima casa de estudios, ya que la licenciatura en enfermería está incorporada a la UNAM. Universidad Olmeca, la universidad del futuro hoy. ¡Sí somos UNAM!